¿Qué película te ha dejado huella? El nadador. ¿Cuál es tu mejor actor y tu mejor actriz? Robert De Niro. ¿Cómo te has divertido en el confinamiento? Sobre todo, haciendo deporte, cosa que era una cosa que no hacía mucho y me decidí también a ponerme en forma un poco y entonces esa relación un poco así con el bodybuilding me ha venido bien. ¿Qué adjetivo te define mejor? Insombre. ¿Cuál es tu principal defecto? A veces el exceso de demencia. ¿Cuál es el último piropo que te han echado? Haciendo la fiesta del chivo, el final de la función que es enormemente dramático y cuando estoy ahí, vamos, una señora de aquí, en mitad del silencio, gritó, ¡cerdo! Y me suelto también porque dije, eso es que la he llegado. ¿Si tuvieras un superpoder? ¿De dónde lenguas? Me encantaría hablar todos los idiomas de ti. ¿Un libro? Uno de los libros más bonitos seguramente es Guerra y Paz. Y, o sea, todo Tolstoy, me encanta el idiota, me encanta Dostoyevsky, me gustan muchísimo los rusos y me gusta que me mata Barrio Vargas Llosa. ¿Qué es lo que más te gusta en una mujer? El sentido del hombre. ¿Y en un hombre? Lo mismo. La capacidad de compromiso, la palabra. Me gusta que la gente tenga palabra de honor, ya sean hombres o mujeres. Barrio Vargas Llosa. Porque el hombre. Provee. ¿Qué es lo que más te gusta en una mujer?